Música Desde el 9 a 7 No existe un cambio Ya es una de casa Todas las puertas del mundo No descansa Frente a un avance inevitable Entras en trance y los quejables no conectan Los cambios quizás te afectan No te más imaginaste el tiempo Súbete al tren de la memoria No se permiten arrepentimientos Este sistema de vida Acceso a sexo y SIDA No entrarás al bus Si traes algo tabú Ya no les hace bu Relacionarse con desconocidas Y entre piernas atractivas Intenciones omitidas Te decía Es una situación resumida Hace una década Esto no se veía Como algo cotidiano Internet abarca más De lo que realmente pensamos Es una década que refleja Sin evitar el meditar Sin impedir Solo observar el pulso natural ¿Qué es lo mal? Es cuestión de perspectiva Las prioridades y expectativas Ya no son las mismas Ahora se mide todo en kinovite y en gigas Y si te percatas un satelite no Fisila Cambia Todo cambia Pues imagina El mundo que acogerá la generación vecina La idea de responder a la necesidad De la humanidad de la humanidad en realidad Muchas veces pongan contra Este siglo trae consigo una impronta Por lo pronto se hace cuenta que es muy poco La locación Es una década marcada por grandes acontecimientos Una tierra manchada De alegrías y sufrimiento Y es verdad Que nada será por perdida Si no vas a primera persona de hogar con su saliva Son diez más de vida Que no te esperará Más luz que se avecina Tras el paso de los días Hay factores que se olvidan Vida trascenderá Para los que nos escriban Hoy nos privan Hoy nos dan Nos quitan Y nos vigilan Años de evolución Una clara misión Transpidido con transparencia Tras a toda línea recta atrás Pasando el tiempo trabajando la esencia Años de evolución Una clara misión Transpidido con transparencia Tras a toda línea recta atrás Pasando el tiempo trabajando la esencia Transpidido con transparencia Transpidido con transparencia